Música Bueno, para mí el premio es el inicio de un cambio que necesita el deporte nacional. Creo que ha habido demasiadas brechas durante demasiado tiempo entre hombres y mujeres y creo que esa es una manera de equilibrar la balanza y lograr de alguna manera la igualdad poco a poco. Creo que en primer lugar va a haber una motivación más para buscar sus objetivos, sabiendo que existe un premio que es para las mujeres, que eso nunca ha existido en el Perú, además es la primera vez. Y además creo que indirectamente también impactamos en la sociedad, no solamente en el deporte, es una de las tantas maneras en las que podemos cambiar las cosas. Ahora mismo en el UPC estoy ayudando con el evento, realmente es algo que me motiva mucho, me gusta mucho que haya habido esta iniciativa por parte de la UPC de premiar a las mujeres deportistas. Es una universidad que está marcando la diferencia en cuanto al apoyo al deporte en general y en este caso en particular al deporte femenino, que es algo que se necesita tanto. Bueno, que en algún momento hombres y mujeres tengan los mismos beneficios, tengan los mismos sueldos en cuanto al deporte profesional, que todo el deporte se profesionalice de la misma manera, que no sea solamente para los hombres. En muchos casos los hombres reciben muchísima más atención, en la mayoría de casos por parte de la prensa, por parte de los medios, por parte de las personas y eso no es justo. Al final el esfuerzo es el mismo por las ambas partes, entonces creo que es importante que se reciba la misma atención y los mismos beneficios.